hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo para pt creo que nos tocaba la noche 4 ya o no sé por qué este juego es un poco paranoico a ver si noche 4 los extras supongo que nos pasamos las 5 y se nos desbloquean espero vamos a vamos a saltar a ello directamente madre mía directísimo la verdad noche 4 me acuerdo que las noches eran bastante largas han pasado unos días desde que subí el otro vídeo y espero no estar frío porque si estoy frío me voy a reír mucho poco se ve como era vale si y uy 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 se me había olvidado que esto iba a ser muy rápido y que tengo que buscar un maldito cupcake y meterme pastillas fosí ahí va no ese es boni hola madre mía mala pinta esa zona de yo yo creación vale no no vale qué locura esto es una locura este vídeo va a ser menos comentadillo con la presión puesta en otros sitios no está el café no me lo puedo creer no voy a tener tiempo a buscar el café creo que no está no no lo veo y ese cuando aparecía madre mía creo que es la primera vez que foxy viene dando bueno creo que la primera una creo que la primera vez que todos vienen tanto y hay madre esto es mucho la una m todavía pastilla y eso es una puerta eso que es y ¡Gracias! ¡Madre mía de...! Oye, ¿esto qué es, por favor? Tira para atrás. Tira para atrás tú también. ¿Pero qué es esto? ¡Ay madre! ¡Ay madre! ¡Ay madre! ¿De verdad? No hay descanso, ¿eh? No hay descanso. Este juego es muy difícil. No hay descanso. 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 Oye. Una otra vuelta. No hay descanso. Y no hay descanso. Es que esto es una locura de verdad Son las cuatro Cupcake Me mira el osito majo Me está pegando lagazo Si no sé cómo se va a estar grabando Y me da un miedo Este chaval otra vez de verdad Es que te Vaya ya pues Madre mía Madre Madre mía Madre mía 5M A ver La verdad es que así se me pasa bastante rápido La noche Así tan eufóricamente Si quieras que no Se te pasa rápido Y se te ocurra Ya hubo un vídeo en el que me la fastidio Este de una manera No muy normal Que parecía un poco Raro Parecía un poquito Bug Como eso Madre mía Madre mía Madre mía Papi Me gusta mucho tu melodía ¿Vale? Es muy Sarcástica Pero No sé por qué decirse Ahí va la madre Dime que esto Es que me lo he pasado Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Mi vida Madre mía Noche 5 Directamente Sin tomarte un traguito de agua Cosa que evidentemente voy a hacer Qué rica está Coño Bueno Me voy a quedar sin Mano gente Vamos a ver Tarda mucho en iniciarse la verdad Me parece incorrecto eso Vale Vale 2M Nelche 5 En situaciones En situaciones Pero agradezco que no me pete Ahora que lo pienso Es normal que me pete ¿No? El juego se llama así Vale Este está un poco Hiperactivo Un pelín Muchos pelines Este también Se ve rápido Va a volver Porque se ha ido muy rápido Ahí está No Eso es No Ay, 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 ay Papel me da miedo Madre mía Está pesadito Le ha dejado la novia Y quiere venir a vivir conmigo Este también Es pesado Coño Que es su toma La madre Tiene que estar el capriquilla Por algún lado Me extraña mucho no verlo ¿Qué es esto? Por favor Una casita Una casita Vale Suena un eme Todavía Ay, mi madre Que está Foxy Me está doliendo la mano No es la tensión Te lo juro No es la tensión Te lo juro Está el capriquilla ahí ¿Lo habéis visto? Píllalo Que me mires Que me suele estrés ¿Por qué me ha parecido Más difícil La otra noche Por ahora? Ay, no Largo Largo, largo, largo Foxy Madre mía De verdad De verdad No entiendo nada Ya empieza Con sus plegarias Para que le saque Para que le saque de casa A su novia Madre mía Tira Para adentro Son las tres Todavía son las tres MIG ¿Qué ha pasado? No 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 ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Yo por si acasísimo No quito la mano Vamos Vamos, vamos, vamos Oh yes Esto Esto me parece fatal En verdad Me parece fatal Macho Vamos Vamos a ir desde la noche A 5 Estoy grabando Esto otro día Después de bastantes Días Y me da miedo Porque voy a estar Más frío Y es que en la noche 5 Mal momento Para quedarse frío La verdad Oh, oye Oye, oye Oye Te me calmas ¿Qué acaba de pasar? Bueno Eh ¿Era control? ¿O era click? Ya no me acuerdo yo de esto Hola Vale Vale Vale, eso era el cupcake Eso que era Me voy a llevar Uy, chaval Uy, la pastilla Me la voy a llevar Petadísima Petadísima A ver A ver Cactus Uy Uy, uy, uy Cupta que? No Esta noche es muy tensa Un poco aumentario Gente Cupcake No hay No veo el cupcake No hay Uy, bueno No, petada. Me está yendo el juego mal. No, no me gusta esto. No, 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 no. Esa es la puerta. No me está gustando que el juego vaya mal mientras me intento pasar la noche. Cinco. En un juego en el que cada noche dura... Igual sus diez minutillos dura, ¿eh? O más. Uy, guapet. Ay, madre que te parió. Ay, 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 que están muy tensos, están muy tensos, son las dos AM, la verdad es que cuando estás a punto de morir constantemente, se pasa más rápido, madre mía, a ver, pero bueno, venga, Freddy, uy, pirulas. Debería buscar el Cupcake. No le había oído. Cupcake. Cupcake. Dios, qué susto. Y esos sonidos de comiendo a mí de animatrónico no me parecen. Que susto, chaval Me ha hecho gracia Porque Si os fijáis En el Jamsker ese Me he teletransportado literalmente Esta vez Yo estaba en el salón Y me han teletransportado a la ventana Madre mía Uy, uy, uy De milagro lo he visto Así que va a haber que guardarse mucho el estrés en esta noche Por favor Espero que no haya noche 6 Con todo mi alma Porque eso Tiene que ser imposible Vale Bien Damos un poco de tiempo Buscamos cupcake No lo veo Espero que no esté Porque no lo veo Mirad los spots Yo no lo veo Aquí Sigue siendo las 2 Vale, las 3 Vuelta, nos pusen No les pusen No bara No, no, no No, no Ahora Foxy me da más miedo que antes Y antes no es que me agradara mucho Tenerle cerca No te creas tú Que deje de mirarme Que ves el estre Vale Madre mía Madre mía Vaya noche ¿Qué hacen Alexby ahí, tío? Y... Y... Zelen ¿Qué hacen Alexby y Zelen ahí, tío? ¿Quién eres? No siento Freddy, sí que me da más miedo Te acabo de echar Me está doliendo la mano, te lo juro Las cuatro Las cuatro, las cuatro La castellita Palimpsomnio No sé si lo habré dicho bien Creo que no Es muy probable que no Cupcake ¿Estás ahí? Uy, eso buena pinta no tenía Hay que buscar Hay que buscar Eh... ¿Dónde está el cupcake? Chica, me da mucho miedo Yo creo que Bonnie y Freddy son los que me dan miedo No me dan, eh Realmente la mecánica física es la más difícil de todo Sabía que ibas a venir Venga, hombre, las cinco Uy Lo he visto, lo he visto Madre mía Pero déjame respirar, por favor Oh, oh, pappet Madre mía, no me da Vale, eh... ¿Cupcake? No lo veo, eh Pappet prioritario, eh, chicos Lo he visto, lo he visto Eh... Tira pa' dentro Loco Vamos, por favor Son las cinco ¿Por qué? ¿Bonnie? ¿Os podéis creer que a estas alturas... ¿Qué... ...sulto me ha dado, tío? Eh, eh, eh Vamos Va Se vayan ya Si vosotros también estáis con ganas de iros Con hiperactivos que estáis Seguro que necesitáis dormir un poquito Para calmaros y tal Tengo miedo Sé que va a aparecer el cupcake más Lo tengo casi claro Es muy probable, macho Me está dando un miedo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está, ¿no? Oh, sí Madre mía Madre mía De mi vida Qué difícil, de verdad O sea, yo creo que este es el juego más chungo que he jugado yo O lo prometo Me parece Hiperdifícil O sea Una estrellita A ver ¿Tengo los extras? Tengo los extras No le habré dado a salir Qué guapo Oye, esto está muy bien Lo que no está tan bien es la noche No, ¿por qué? Disorder Freddy Oye, los diseños están brutales Disorder Bonnie Quiero ver PT2 ya Yo creo que por enero o febrero Saldrá Disorder Chica Disorder Foxy Disorder Puppet Jams Girls Dale Espero que aprecieis eso Porque ha dolido El de Foxy está muy chulo Wow Detrás de cámara Así es como ha hecho a Bonnie, ¿no? A mí me gusta mucho ver estas cosas Sé que la mayoría de los youtubers no los ponen en los vídeos Pero a mí me mola mucho ver el desarrollo, los personajes y el modelado 3D y tal Me mola un montón Son los puntos de vista esto, ¿no? A mí me gusta esto Las pirulas Logros Sobrevive 10 minutos Hechísimo Hechísimo Miquel Noche personalizada Quiero ver una cosa La mayoría de juegos lo tienen Ah, pero No, son 5 No, no puedo hacer Supervivencia A ver Yo no sé si Le doy un intento a la noche 6 Me da miedo, ¿eh? Así lo digo, me da miedo Si me ha costado la noche 5 horrores La noche 6 va a ser una ida de olla Pues yo creo que sí Le vamos a dar un intentillo o algo así Estaría guapo que cambiara algo ¿Qué es eso? Un peluche, ¿no? Estaría chulo que cambiara algo Tipo Que fueran los toggy ¿Te imaginas? Hablándolo estoy Eh... Uy, uy, uy Eh... Bueno, bueno Madre mía, mi vida Madre mía de mi vida ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Qué? A ver, que yo pedí un toy No un shadow bunny Ahora os pondré una foto, ¿vale? Quita de aquí De un diseño que... Que ha sacado el creador de este juego Que parece ser que va a aparecer en el segundo Me cago en... Capgei Capgei Me tira la oreja Bueno, eh... Os pongo en pantalla, yo creo En algún sitio... Bueno, ahora mismo... Creo que todos sabéis lo que está pasando, ¿no? Esto es el rato de estar a punto de morir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? Por favor Creo que cambiando rápido se va Quírate Bueno, lo que iba diciendo Os voy a poner el diseño del... ¿Sabes? El disorder toy bunny Porque estos se llaman disorder Pues supongo que será el disorder toy bunny Creo que hay toy chica también Pero no los voy a poner los diseños todos Eso está guay verlo ya en el juego Voy a poner solo uno para que veáis Cómo de guapo va a estar en el segundo juego, ¿vale? Porque a mi parecer Tiene una pintaza De ser una cosa espectacular ¡Epetacula! Son la una Pero es que están muy tensos Y no me gustan los tensos Yo necesito un poco de... ¡Uy, qué poco! Me bajan poquísimo las pastillas La madre que lo parió Su forma pegó Imagínate estar jugando a esto Y tener que buscar el maldito cupcake de chica por ahí Madre mía de mi vida Está bien Lo he visto Hay que la lío Hay que... Da miedo eso Da respetillo eso Quita, quita, quita de mi vista Lo raro es que mi PC no explote Cuando hago el cambio de este rápido de cámara Madre mía La una AM Por favor Tira, 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 tira Coupet 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 por la gloria de mi madre 2 AM Vale Coupet Coupet Hay madre En una de estas estoy viendo que no escucho algo y la lío No Mal, me va a matar Ah Ah, ¿qué es eso? Maldito Shadoboni Dios, me pone súper nervioso Shadoboni y Puppet son la peor combinación Bueno, y todos los demás ayudan un poco también Que huele Oye, 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 oye No voy a hablar No voy a hablar Ah, también se va con la linterna Es que como se te ponga el cupcake en un sitio muy difícil Casi que no lo ves Me roban Me roban Oye Oye Shhh Cállate tú, no te digo Oye O sea, estaba rebobinando muchísimo Por favor Y ese robo que me acaban de pegar Vaya robada que me acaban de pegar, eh Madre mía Con la locura de noche que es Si te pegan esta robada Que ya me pasó en la noche 2 o en la 1 Va a venir Puppet Son las 3 Bueno, descansillo No Yo no sé qué es eso Pero creo que cada vez que enciendo la luz O la cosa que no puedo hacer así Es quedarme quieto Yo creo que el juego detecta que me quedo quieto más de 2 segundos Y decide meter otro personaje más para que no pueda hacer literalmente nada Kupka que he visto ¿Ves? Eh, no Eh ¿Ves? Me da miedo Ese bicho me da miedo Creo que sé cómo ganarle Pero Siempre influye un poco el respeto tener una sombra Con ojos brillantes Mirándote mientras estás Echando a 5 putos animatrinitos ¿Son 5? Sí, son 5 Mientras un peluche te mira Tú tienes ese glitch ahí y sale un bicho raro Encima te vas a salir tú ahora Chulo, que eres un chulo Verás que me mata Pastilla Revisión Pastilla 4M Más pastillitas Están muy ricas Voy a morir por sobredosis Y no me refiero a la mecánica que existe de sobredosis Vale, vale, vale 4, 4M Madre mía, por favor Tengo preparado un juego que creo que es freeram y no sé si mi pc lo aguantará Espero que sí porque me va a hacer bastante falta jugar algo más relajado por ahora Espero que el principio no sea una locura porque entonces ya me da un infarto psicológicamente mental Quítate de ahí No sé si debería buscar el gap game más Pero lo veo en ello Quítate de aquí Son las 4 Pero déjame acabar mi noche Por la gloria De Mishael Apton Y de Mishael Scottel de The Office Quítate de aquí ¿Por qué no son las 5, tío? ¿Por qué no está...? Vale, las 5 Yo como... Yo como ya sé lo que se ve Mientras los echo busco al cupcake Por... Por... Alrededor, ¿sabes? Dios Madre mía De mi vida Va, calmaos un poco que ya es casi la hora Bueno Me quedo Mucho tiempo sin Puppet ¿Por qué está todo tan calmado? A la próxima me callo ¿Dónde está el cupcake? La próxima es... Aparece más intermitente No me vengas dos peces tan seguidas Chica, por favor El Shadow Bonnie ese... Da miedo, ¿eh? Oh, oh ¿Te imaginas que me roba nada? ¿He echado, no? Sí Me pica el ojo Cinemática ¿Qué está pasando? ¿Oh, soy baby? ¿Qué está pasando con el fuego? No lo leo porque hay subtítulos Pero... Este lugar... Este lugar, por si acaso Es muy familiar Es muy familiar No puedo hacer nada No puedo mirar ¿Quién es? ¿Qué dolor de oídos, tú? ¿Ya me pasa el juego? ¿Por qué no tengo otra estrellita? ¿Por qué no tengo otra estrellita? Dame un momento Que yo este juego Lo quiero completar del todo Voy a buscar A ver si me queda algo por hacer Porque me extraña Que haya una estrella Y que solo se pueda obtener una ¿Sabes? Este juego se sabe que... Que nunca suele ser así Voy a ver Bueno Hay una nueva noche, ¿vale? Que básicamente Para el que quiera saber cómo Sería viniendo aquí Y pulsando en la nariz de... De Freddy Pero lo único que te desbloquea Esa noche Es el nombre del juego Que vamos a... Uy Ahí La voy a liar Eh... Que... Pt Realmente significa Paranormal Turmoil Porque hay un juego Que es Sinister Turmoil Que no sé si alguno lo habrá visto Creo que es muy bueno Yo no puedo jugarlo Y... El PC es muy malo Y... Es un juego buenísimo Pero buenísimo Y este hombre Lo ayudó a... Lo ayudó a crear Y esto es como... Su propio juego o así Y... Algo que ya no tiene sentido Que lo ponga Pero que lo voy a poner Es... Venir a Noche Personalizada Y hacer lo que he ido a probar antes Que es... Mil Novecientos Ochenta y... Siete Con Puppet A cero Quiero ver una cosa Por cierto Y es... No, no tiene el típico De que se le va abriendo La boca más Eh... Esto Lo vais a ver ahora Básicamente sale esto New Horror Atraction Will Open Shortly O sea que una atracción De horror Abrirá dentro de poco Y... Celebrate Cosas así Pero esto Yo creo que es como Un teaser Del siguiente juego No Nada más Pero bueno Eso ha sido todo Para PT Me quedo con mi estrellita Bastante orgulloso De olla Voy a grabar más vídeos Yo creo que voy incluso Grabar alguno más hoy Para tener listos Porque por ahora No salen juegos Y hay uno que ha salido Y tengo que probar Si mi PC lo soporta Pero antes quiero probar Un juego Free Roam Que me parece que está Muy 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 Guapo Y no lo he probado Y por lo que sé Tiene buena pinta Así que Bueno Espero que os haya gustado Yo seguiré subiendo Mis vídeos Y cosas así Y Adiós